Es el turno de Lucía Legorreta de Cervantes, quien nos dirá cómo resolver las crisis, las crisis de las parejas. Resolver las crisis en la pareja. En la vida diaria de un matrimonio, es normal que existan diferencias, discusiones y hasta pleitos. Somos dos personas que venimos de familias diferentes, con educaciones diferentes, psicologías, temperamentos, experiencias que cada uno ha vivido por su parte. No debemos de tenerle miedo a esas discusiones, a esos pleitos, sino más bien saber cómo resolverlos. ¿Y por qué? Porque si un problema no se soluciona, probablemente vengan después y ese problema se va a agravar. Es más sencillo solucionar un problema que muchos problemas. Y todos lo hemos vivido. Una crisis bien resuelta profundiza y solidifica la relación. ¿Cuáles son los temas por los cuales discutimos más las parejas? Primero, familias políticas. Si vive alguno de ellos con nosotros. El tiempo para visitarlos entre semana y fin de semana. ¿Qué tanto se meten en nuestras vidas? El tema del dinero. ¿Cuánto hay? ¿Cómo se maneja? ¿Quién lo maneja? El trabajo de uno o de ambos. Horarios. ¿Cómo se van a gastar? ¿Lo que se gana? ¿Quién se encarga de la casa? ¿De los hijos? El tema de los hijos, el tipo de educación, horario, responsabilidades. Fines de semana, actividades, descanso, ¿qué vamos a hacer? El tema de la intimidad conyugal. ¿Cómo vamos en ese tema? ¿Cómo se siente cada uno? Es importante que cada pareja sepa cuáles son los temas por los cuales discute o se pelea más frecuentemente. Entremos entonces al tema, ¿cómo resolver las crisis? Ante todo, te invito a seguir seis puntos. Primero, evita discusiones si estás alterado o alterada. Mejor dejarlo para más tarde o para el día siguiente. Segundo, reflexiona y trata de ver el problema objetivamente. Tercero, elige un lugar libre de interrupciones, de preferencia privado. Cuarto, lleva una actitud abierta para escuchar el otro punto de vista. Quinto, comunica mensajes tuyos y no culpes ni acuses al otro. Y el sexto, encuentren soluciones conjuntas. El primer punto es la identificación del problema, es decir, por qué se está discutiendo. El segundo paso consiste en la formulación de alternativas, es decir, cuáles son las diferentes posibilidades para solucionar esta situación. Viene después la evaluación de las alternativas, es decir, qué ventajas y desventajas tiene cada uno de los caminos que se han planteado para solucionar ese problema. Como cuarto proceso, muy importante, es la toma de decisiones y acuerdos. Y dos puntos finales, la implementación, es decir, esta semana empezaremos a llevar a cabo lo que hemos hablado. Y por último, el seguimiento, es decir, que lo sigas haciendo una y otra semana, un mes y el siguiente. Recuerda, los problemas no se solucionan solos. Y todo lo contrario, se acumulan o se agravan si no se les hace frente. Es importante que determines cuál es el problema y por qué no seguir estos pasos y resolver la crisis y vivir mucho más en tranquilidad y en armonía. Soy Lucía Legorreta, presidenta de SEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Puedes encontrarme en www.lucialegorreta.com y en Facebook, Lucía Legorreta. Hasta la próxima.